Egresado del Instituto de Periodismo y Locución de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, su pueblo, el año 1990 fue el escenario que le permitió la emoción de iniciar en el mundo de la comunicación. Radio Norte puso la zapata a sus sueños. Después, Radio Nacional, Azul, KV94, Radio Santiago, Super Regional, Alfa, y en la actualidad, conduce el bloque completo de la mañana y el horario de 5 a 6 de la tarde por la N103.5 FM, donde también anima el escándalo del sábado de 2 a 5 de la tarde. Además, es el locutor oficial de Anthony Santos y Banda Real. Su carrera por más de 20 años ha sido sin conflictos con los demás, pues aparte de la honestidad, exhibe un comportamiento ejemplar. Mi padre para mí es un ejemplo a seguir de superación, trabajo, honestidad, lealtad y respeto. Una persona con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus seres queridos. Le doy gracias por los consejos que me ha dado y le pido a Dios larga vida y salud para él. Mi padre ha sido mi mayor ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Me ha inculcado valores y me ha guiado hacia un buen camino. Además de ser mi padre, lo considero como un gran amigo y ser humano, quien alegra nuestras vidas con su buen sentido del humor y espero que Dios le siga bendiciendo con mucha vida y salud. Con forma sencilla, dice cada palabra, la que adorna con sonrisa natural y le permite llegar al corazón del pueblo, convirtiéndose en uno de los más populares. Con tonos alegres, acuna las bachatas y merengues que pone al oído de la gente. Él es la unión de lo bueno y lo sublime, incapaz de hacer daño. Lleva el pan a su mesa con su trabajo digno, expresa amor puro a sus colegas y seguidores. Inspirado por Dios, entrega lo mejor cada día, mientras de sus labios solo salen palabras motivadoras y mensajes positivos. N-103, la mejor estación, tocando más y mejor música. Lo que te gusta está aquí, Santiago, República Dominicana. Su misión es hacer que sus oyentes tejen atrás un posible mal día o las amarguras que por falta de el azúcar que a él le sobra para dar, no han podido endulzar el paladar. Para mí, ser locutor es un gran compromiso y a la vez una gran responsabilidad, porque cada día hay que cumplir con ese papel que se nos encomienda cuando iniciamos. Es el papel de informar, orientar y alegrar. Yo amo esta profesión y les aseguro a ustedes de todo corazón que si muero y vuelvo a nacer, vuelvo a ser locutor. Como profesional y hombre de bien, todo lo conseguido ha sido a pulso y con acciones serias. Los campos y las ciudades reciben a diario su energía, pues su meta es ser la parte bonita de la realidad de la realidad de sus oyentes. El momentito con Miguel habla hoy de la sensibilidad de un locutor que anima con el corazón. Juan Luis Pérez Idea, texto, producción y voz de tu locutor. Miguel de Jesús Rodríguez. Dios bendice.